Hoy la noche se acaba, tu desnuda en mi cama Anoche te soñé y me quedé con las ganas Baby apaga el celular que te quiero disfrutar No le vayas a contestar, no, yeah Quien se traje se ve bien con tu nega apretada Pero es hora de quitarlo, ey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar el toque de Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar el toque de Dios diga Honduras, Costa Rica y Martín quieren verte Tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Tu gato dice que es real para él te miente De ser real, de ser real hasta la muerte Porque ese jebo tuyo está sedoso Y esos labios allá abajo está jugoso Baby hay las noches de nosotros Y ese toquito en mi boca está chicloso Que nos perdones la vida en Jesucristo Porque yo te vi y me tropecé con tu culito Baby no me compares porque yo nunca compito Me mueve, no se va a atrapar la rincoma el carito Yo solo quiero perrearte en la cama, amarrarte Morderte y lembrarte, todo a tu parte Hablándote al oído no se diga Tu amor estoy pero en el censo tú eres mía Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar el toque de Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar el toque de Dios diga Ese culo está cabrón mami tú estás prendida Te toqué y este bajo me decida Pa' chingarnos que este mundo te porvida Le damos que la luna hoy decida Porque nosotros estamos arrejotados Y tú ya en vayas calla yo lo he notado El gato tuyo siempre coge esto prestado Y a cuarenta mil pies en el de estrepado Eres mi Lady Gaga Yo tu Rally Cooper Ella se lo traga y me lo escupe Tú quieres comerme yo siempre lo supe Si quieres te compro la Range o la Mini Cooper Y te compro un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envía nada Tírame el location y espérame en la entrada Que te compro un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envía nada Tírame el location y espérame en la entrada Hoy la noche es tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Real, 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 yeah Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby, yeah, yeah Chris Jedi Gaby Music Mera y Merino Yeah, yeah Dulce como Candy Yeah, yeah Los reyes, los dioses, oíte Hey, bebé Brz Mera y me fryan Regasta la muerte At真的 . . .